Yo bueno mis queridos compis como están, yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Ghost Recon Wildlands Así es chicos y pues bueno el día de hoy nos vamos a echar una partidita de la Ghost Guard O bueno en este caso del Ghost PvP, vale Que pues bueno la verdad es que ya tenía muchísimo tiempo que no jugábamos este tipo de juego O este, si, 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 la verdad es que ya tenía un buen rato que no jugábamos el Ghost Guard, vale Entonces pues bueno la verdad es que lo instalé hace unas semanitas Lo he instalado ya sea bien lo que son algunas semanitas y la verdad es que me ha gustado bastante Entonces pues bueno dije bueno porque no, porque no, vamos a echar lo que son unas partiditas a ver que tal sale Y así es de que pues bueno la verdad es que han metido lo que son estas partidas Bueno obviamente ya tienen un buen tiempo, ya tiene un ratote que metieron lo que son las partidas igualadas Y también lo que son las partidas rápidas que vienen siendo como las tipo casuales Así es de que nos vamos a echar una partidita casual chicos y sin más bla 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 Pues bueno ahora si nos echamos una partidita, hacemos un corte, un pequeño corte aquí Y nos vemos dentro de esta misma señores Así de que vámonos confis, vámonos Vale, pues, ay no puede ser, en serio Ok, bueno vamos a intentar, sabes que voy a agarrar este Si, vamos a agarrar este Vamos a agarrar este a ver que show Vale, pues venga vamos a ver Por lo menos es de día Por lo menos es de día y eso está genial Bueno, entre comillas está genial Porque, pues bueno, de alguna manera todavía no soy muy bueno que digamos en este juego Entonces Lo más seguro O bueno, por lo que siempre suelen hacer Es que van por toda esta zona Vale El enemigo lanzó un dron Dron en marcha Vale, 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 vale Pues bueno, hasta ahorita no hemos visto nada Pero si hay que tener un poquito de cuidado Porque igual y nos pueden torcer en cualquier momento Igual ellos quisieron ir a girar Por toda la derecha Vale, 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 vale Están, están del otro lado Voy a colocar una mina por aquí Voy a colocar una mina Vale, están del otro lado Voy a colocar una mina por aquí Me descubrieron Me descubrieron Vale El dron no llega bien No puedo ver ni oír nada Vale, 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 vale Vale Venga chicos, dronen Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, perfecto Vale, bueno, ya lo vi Vale, perfecto Muerto, señores, muerto Claro que sí Vale, perfecto, muy buena ronda Muy buena ronda Excelente, excelente Dicen los gringos que nada más Porque mi ID es Shabit Dicen que es una chica Vale, volvemos a agarrar otra vez Al asesino Vale, agarramos otra vez de nuevo A lo que es el asesino Esperando que nos podamos ganar esta ronda Si ganamos esta ronda, hemos ganado ya Ahora sí que la partidita, lo cual estaría súper genial Por favor, estaría súper genial Que ganemos lo que es la partidita Vale, porque ya tengo un buen rato grabando Ya tengo un buen rato grabando Y la verdad es que sí me gustaría Que todo saliera bien Que nada saliera mal Y de antemano, chicos Como ya les había comentado Pues les pido una súper disculpa por el audio Pero pues el OBS era así como que Mi ruta alterna Vale Ya que, pues bueno Durante toda la mañana Estuve tratando de grabar algo Y la verdad es que no podía Porque todo salía mal Entonces, pues bueno Vamos a intentar otra vez Ir rápidamente por acá de este lado Vale, vamos a intentar ir rápidamente Por acá de este lado Pegados a toda la orilla Porque es lo que normalmente Me he dado cuenta Que es lo que normalmente suelen hacer Vale, 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 vale Vale, es lo que normalmente suelen hacer O sea, van Y rodean todo el área Aquí creo que va a pasar uno Vale Vale A ver, vamos a ver Sáltale, compadre Oh, perfecto Muy buena Clarito, yo ya he visto Un wey por aquí, eh No lo veo No lo veo Y tampoco lo escucho Ay, este wey aventó el pinche gas Pues no lo veo A los compis Vale Vale, no los veo No los veo Es que estoy seguro Que deben de andar Por esta zona, eh Ven Ven, aquí está Mira Vale, perfecto Oh, vale Lo veo Vale, vale, vale Vale, vale Hay que movernos rápido Creo que el compi Ni siquiera se está moviendo Creo que el compi Ni siquiera se está moviendo Sí, creo que el compi Ni siquiera se está moviendo Vale, vale Vale, vale, vale Ya agarré el pedo Vale, vale Vale, perfecto Buenísima Buenísima Chicos Muy buena Muy buena victoria Hermosa victoria Hermosa victoria Hermosa victoria Hermosa victoria Para el chavi Y su equipo Y su equipo Claro que sí Y su equipo Claro que sí señores Y pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Tres bajitas Creo que para ser manco En este juego La verdad es que me fue muy bien Así de que Pues creo que merece Lo que es un super like Porque ya saben Que ayuda bastante Y alegra los corazones Así de que Pues bueno chicos Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún gameplay Que estaremos subiendo Y pues bueno Si quieres que siga subiendo Este tipo de gameplay Pues bueno Ya sabes Ahí dejármelo en un comentario O ya sea bien Apoyarlo con un super like Muy bien Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirme En mi página de Facebook Que es donde estamos Haciendo directitos Todos los días Vale A partir de las 5 de la tarde Es donde estamos Haciendo directitos Así de que Nada más es cuestión De que vayas a mi página Me le pongas ahí Seguir Y tan tan No pasa más Vale Es totalmente gratis Gratis Vale Así de que Pues bueno chicos Y pues ya sabes Seguidme en mi En el canal del Discord Que es donde puedes Chatear conmigo también Igual también Por la página de Facebook Me puedes mandar mensaje Vale Y también por el Discord Puedes compartir memes Puedes compartir videos Y bueno Platicar con toda la banda Confitera Muy bien Así de que Pues bueno chicos Nos vemos Nalquitas TPP Que les gusta esto Del Ghost Recon La verdad es que está chido La verdad también si me late Así de que Nos vemos chicos Y hasta la próxima Bye 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 Chau